de toda la vida, que es Felipe Solá. Felipe, tampoco hace falta que lo presente. Dos veces gobernador de Buenos Aires, excepcional gobernador de Buenos Aires, ingeniero agrónomo, diputado de la Nación, fue secretario de Agricultura, es un hombre que acumula una experiencia política enorme. Cuando pensé en Felipe, pensé en que exprese nuestra posición en el mundo con lógicas políticas, antes que con lógicas diplomáticas, y que además se ocupe de algo que siempre le hemos reclamado a la Cancillería que se ocupe y pocas veces se ocupa, que es el comercio exterior. De una vez por todas, que nuestras embajadas se conviertan en difusores de lo que la Argentina puede vender y de poner los productos argentinos en el mundo. Allí Felipe tendrá una tarea central. Vamos a crear el...